Somos gente con los pies en la tierra, honesta, trabajadora y valiente, siempre dando pasos hacia adelante. En Euskadi habíamos recuperado la libertad y la convivencia, la igualdad, la justicia y los derechos sociales. Y de nuevo otro golpe seco. Una emergencia sanitaria global amenazó con paralizarnos y hacernos volver atrás. Vamos a recuperar nuestras vidas sin dejar a nadie atrás. A pesar de la crispación, los socialistas vascos estamos por las soluciones. Por una sanidad pública y de calidad. Por el bienestar de nuestros mayores y por sus pensiones. Por recuperar el empleo y los derechos de los trabajadores. Por la educación de nuestros hijos y la igualdad de oportunidades. Estamos por los acuerdos, la moderación, la estabilidad y el futuro. Únete al equipo de las soluciones. Vota y doy a Mendía. Partido Socialista.